¡Hola, hola! Espero que se encuentren muy bien. Bueno, antes que nada, quiero pedirles una disculpa por mi voz. Ahorita no... creo que no... bueno, ¿cómo explicarlo? O sea, no es como el mejor momento para grabar, pero lo quería hacer sobre todo porque muchos de ustedes me habían pedido que mostrara mis regalitos de cumpleaños y todo eso. Y bueno, dije, bueno, no lo voy a hacer, pero me empezó a oler mucho la garganta. Estoy ahí medio malilla, pero ya tenía que... o sea, las cosas como las tenía compré, todas esas cosas se las quería enseñar así para que ustedes también se den una idea. Y pues ya, este era el momento que lo tenía que hacer porque si no ya iba a guardar todo y se me iba a olvidar y porque así soy yo. Si no lo hago ahorita, ya después, quién sabe. Entonces, de verdad, se los voy a enseñar sobre todo para todas aquellas que me lo pidieron. Y otra cosa, no es con el afán de presumirles nada, se los aseguro, o sea, mis videos nunca han tenido ese objetivo. Otra cosita, les quiero dar muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todas las chicas que me felicitaron en Facebook. Como se los puse en Facebook, fue muy padre ver al día siguiente de mi cumpleaños, ver todos los comentarios tan lindos, que se tomaran el tiempo para poderme escribir algo. De verdad, muchísimas gracias. Pero entonces, este, esto sería todo. Muchísimas gracias nuevamente. Que las dejo con el videíto. Y pues nada más, espero que les guste. Bueno, lo primero que, que les voy enseñando como por el tiempo, porque a mí desde una semana antes fue cuando me empezaron a dar los regalos. Este, porque, no sé, yo creo que, no sé, es, yo creo que más fácil para la gente que me lo dio, dármelo a hacer. Entonces, la primera que me regaló mi mamá fue esta cosmetiquera, que, bueno, yo la verdad es que cuando la vi se me hizo muy bonita, y creo que ella se la compró para ella, no sé, la verdad. Y pues me la dio, creo que de una colección de MAC, no sé cuál, pero bueno, está súper grandecita y todo. Y bueno, por ejemplo, ahí me cabe todo lo que me iba a la escuela, me lo estoy llevando aquí. Y pues ese fue el primer regalón. Lo siguiente que me regalaron, esto fue ya otra persona, fueron estos dos, este, Lip, no sé qué, no, no se llaman Lip, se llaman Joss, Byron, Isabel, no sé, se los enseño. Que son nuevos, bueno, son los nuevos de Revlon. Me regalaron el tono 015 y el 030, y que son súper bonitos, a mí me encantan, me encantan los dos. Lo único que no me gusta es mucho el olor, me gustan mucho, entonces, no voy a hablar mucho de estos, porque la verdad es que quiero hacer como una reseña más, más profunda, pero bueno, ahí estaban otros dos de mis regalos. Como también una semana antes, mi mamá fue a MAC porque quería comprarles una sombra, entonces yo dije, me dijo, vamos y todo, entonces yo pretendía que de ahí fuera mi regalo. Entonces, este, está la colección ahorita la, donde ya sacaron las nuevas Face & Body más chiquitas, y los polvos, no sé de qué son, pero bueno, estaba esta brocha, que yo desde que la vi hace mucho, que sacaron como la imagen que iban a estar manejando y todos los productos, la vi y dije, wow, está súper padre. Me recuerda mucho a la de Nars, me recordaba más bien dicho, la esa que es planita, yo me imaginaba que iba a ser muy similar, pero bueno, ese día que fui, de hecho no la tenían así como a la vista, y pensaba que cogiera unas sombritas o algo así, pero ya después me acordé y dije, ah, tienes esta, la brocha, no sé, creo que le dije, bueno, le dije la de esa colección porque no sabía el número. Me dijo, ah, la 163, dije sí, entonces, pues ya le dije, ah, quiero esa. No sé, no sé ni qué decirles, la verdad me han preguntado mucho como para qué la usas y eso, porque es de pelito natural, es muy rara, o sea, no es como la de Nars, porque yo no tengo la de Nars, pero al momento de verla es como más suavecita, como que expande mejor, y esta es un poquito más rígida. La he estado utilizando para aplicar la base, pero no creo que sea como la única, el único uso que se le pueda dar para contornear, me dijeron, pero a mí la verdad es que casi no me gusta porque al ser tan, esté como muy aplastadita, muy dura, o sea, a mí no me difumina nada, me cuesta mucho difuminar, entonces prefiero utilizarla ahorita solo para la base, tal vez con el tiempo voy a ir viendo para qué más. Yo pretendía que de mis regalos también fueran, que quería ir a Plaza Antara, porque nunca había ido y pues la verdad la plaza está súper padre, no solamente por todas las tiendas, porque la verdad es como, wow, está enorme, están todas las tiendas que te puedas imaginar, sobre todo como de caritas, ya sabes, porque pues no está, está en una zona cara del DF en Polanco, pero bueno, ya estando ahí pues yo sabía que era Sephora y bueno, ahí compré la verdad solamente dos cosas porque no, o sea, pues no sé, tenía pensado traerme tal vez más cosas, pero ya viendo ahí, no sé, como que se me fueron mucho las demás, la tienda está padrísima y todo, pero pues no me, no hubo cosas que me llamaron mucho la atención. Estaba muy, muy, ¿cómo decirlo? Quedaba la Naked 1 porque era como la más barata porque costaba 600 y algo y la otra, la 2, costaba 1000 y algo, pero ya después vi los colores y pues no sé, son colores que me gustan mucho, pero también tengo muchos, muchos de ese tipo de tonos aquí, entonces ya pues mejor no compré nada. De lo largo que sabía que quería comprar era de Nars y pues ya me decidí, iba súper puesta, súper puesta para el orgasm de Nars, pero ya, bueno, por ejemplo, viéndolo con el Coralista, yo la verdad es que se me asemejan mucho los tonos, ayer vi reseñas y todo eso de clones de Nars y está entre ese el Coralista que creo que no, o sea, el Coralista ya viéndolo bien cuando los ponen juntos es más rosadito y bueno, el Coralista es mucho más coral, pero pues estando ahí tampoco me llamó mucha atención, lo puedes testear y todas esas cosas, pero no, este, entonces dije, de todas formas quiero un Robo de Nars y pues me decidí por este tono, que os enseño, que no sé, este, está ahí tal cual todo, a mí se me hace como muy parecido al orgasm, pero es como más, más quemadito el tono, es como un tono teja, por decirlo así, con dos tellos doraditos, es súper bonito, la duración y todo eso pues ya saben que es súper bueno, me gustó, bueno, lo voy a swatchear un poquito para que vean, vean, es como más rojizo, les digo, más quemadito, pero ya poniéndolo así, queda muy bueno, muy bonito, mira, es que se me hace muy bonito, ah, bueno, ya he dicho que es muy bonito, obviamente, si no lo he escogido. Después, también ahí mismo me compré estos dos delineadores, que como hay una partecita ya cuando vas a pagar donde puedes como, son como muestritas, por decirlo así, o bueno, son tallas pequeñas de productos, este, y pues bueno, yo la verdad es que no pretendía comprarme nada de delineadores ni nada de eso, porque yo no soy muy de delineadores, entonces, este, pues ya estando ahí los vi, estaban dos cientos y algo y dije, bueno, pues vamos para probarlos, son de la marca Urban Decay y es estos de la 24-7, y bueno, me compré este tono, que los dos vienen en paquetito, hay otra opción que es el morado con el negro o con puntitos blancos, dos plateados, que bueno, ese no me dio mucho la atención, y pues aquí están estos dos, que, wow, de verdad, el verde, el verde, el verde es hermoso, duran, después de verdad, yo estoy todo el día maquillada, todo el día, y dura muchísimo, hasta cuesta un poquito para quitarlos, son bastante como con brillitos, el café se le notan mucho más los brillitos que al verde, pero son de verdad preciosos, 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 miren, yo soy súper adicta al verde, pero siendo sincera, no todos los días me maquillo de verde, dudo que me lo vaya a acabar muy rápido, pero es mi verde, la parte dura muchísimo, si se me llega a acabar, seguramente voy a ir a comprar el grande, pero por lo mientras, para probarlos y todo eso, estos dos están muy bien, y pues, eso fue otro de mis regalos. Después también estando ahí en Antara, yo la verdad es que ya tenía que regresarme, porque no tenía como la idea de ir mucho ahí, mucho tiempo, entonces lo único que quise ya fue pasar a The Body Shop, ok, bueno, les voy a enseñar a la persona, la bolsita que me dieron en sí, súper chiquita, porque compré muy poquito, pero bueno, ahí está, para, pues, para tener la bolsita, este, les digo, fue a The Body Shop, y yo ya sabía que quería algo de ahí, porque, este, había visto, yo lo verdad es que aquí en Parísur también hay The Body Shop, pero casi nunca voy, porque, pues, no sé, como que, no sé, y por ese día, pues ya que sabía que iban de ahí a ser mis regalos y eso, dije, voy a escogerlos. Entonces, fui a The Body Shop, y lo primero que, por lo que iba segura, era por este aceitito, que es para secar los barritos, que, ¿qué les puedo decir? Miren, yo se los vi a maquillarte, bueno, ella lo comentó y dijo que le gustaba, porque servía mucho, pero, ¿se acuerdan que yo les había dicho que casi ya no me están saliendo barritos ni nada? El otro día, yo creo que son por el estrés, este, porque volví a entrar a la escuela, pero imagínense, entré dos semanas después, entonces, este, pues ya estaban súper avanzados, todos, entonces yo tenía la súper presión de, de pasar todos los apuntes y todo eso, entonces estaba muy pesada y me salieron dos barritos, uno aquí, que bueno, ya se me quitó, y otro acá arribita. Entonces, todavía el día de mi cumpleaños se veía y dije, no, ya, voy a comprarme esto, de todas formas, pues, si no lo uso yo, lo uso mi mamá o algo así, entonces, este, de hecho aquí tiene el precio, se los voy a enseñar una vez. A mí no me molesta que me hayan dicho cuánto costaban mis regalos ni nada de eso, eh. 115 y, pues, ahí está. Después, también me compré esta muestrita de crema de día, de la de algas, que bueno, bien, siento que viene bastante, por ejemplo, para estar utilizando en la cara. Yo, sinceramente, te lo voy a dar muy poco uso porque, pues, ya si viene frío, entonces, por todas formas, la quería probar, esta cuesta 50 pesos y por probarla, pues, creo que 50 pesos está, está muy bien. Entonces, ahí están. Y, pues, es la que estoy utilizando ahorita y, pues, digamos que me gusta. Después, ya por, por último, ahí, de Body Shop, este, ya estaba pagando y vi que había una, estaban sacando estos nuevos desodorantes que, bueno, ya tienen su tiempecito, pero que, bueno, ahorita son los que estaban ahí como más promocionándolos, que son los que no tienen, bueno, se llama The Audrey y son, este, desodorantes con piedra volcánica o algo así, mineral volcánico y, no sé cómo se llama esto, esencias, aceites, esencias de aceites o algo así. Que, bueno, yo la verdad es que otra vez me mandaron un correo de todo lo que conlleva los desodorantes con aluminio. Que, bueno, es un tema muy controversial, por decirlo así, por todo lo que estaba leyendo y eso. Pero, bueno, yo dije, cuesta 65 pesos, pues, para estarlo utilizando y todo, lo voy a estar, me lo voy a comprar. Entonces, fue otro de mis regalitos, por decirlo así. Huele, este huele a, como a hambre. Es, el verde y el azul son como, como tonos, no, olores mixtos. El rosita, que no había, era como el femenino. Pero, bueno, pues, la verdad es que no te deja mucho la esencia y yo dije, bueno, está. Y ya, por último, este, fui el otro día a Home and More, que está en Gran Sur. Y, bueno, yo ya había visto este cepillo. Que, bueno, esta es la cajita, por si a alguien le interesa. Y, pues, el cepillito viene así, viene un estuchito. Aquí está el cepillito. Que les quería decir que, bueno, este, por ejemplo, yo se lo vi a muchísimas gurús españolas que dicen, bueno, no es este, bueno, no es el de esta marca. Pero, bueno, de aquí a que llega a México esa marca porque el de ellas era como rosa muy intenso y era diferente. Estoy segura que no es la misma, que no es el mismo cepillito. Pero, bueno, a mí la verdad es que me funciona muy bien y, pues, todo me gustó. Y, pues, este fue otro. Este realmente es como capricho porque yo la verdad es que ni me peino y las veces que me peino, pues, son las pocas veces que lo utilizo, pero, pues, me dejaron escoger mis regalos. Entonces, yo dije, ay, lo quiero. Este. Ahora, bueno, esto fue por una parte. Después, también mi mamá. Es que esto se me olvidó. Mi mamá me regaló, no, 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 estoy enseñando la envoltura, pero me regaló este, los dons que están tan de moda. Que lo, no sé si se esté viendo. Espero que sí. Que es una especie de, de chonguito. Bueno, es una dona. Este no es que me lo quiero quitar porque me da una flojera. Pero es una dona que te lo vas haciendo y te va haciendo un chonguito y la verdad es que se ve súper padre. Ven. A mí, desde, o sea, soy amante ya ahorita de esta cosa porque todos los días cuando me da flojera a peinarme, pues, rapidísimo lo agarro y me peiné. Y en la escuela me preguntan, ¿por qué saben que tengo el cabello corto y que un chongo? O sea, el chongo natural me queda así. Yo hasta lo traigo así. Entonces me preguntan, ¿traes un costizo? Y yo, ay, no. Y ahí me tienen haciéndoles la demostración porque, pues, sí, luce muchísimo, se ve muy bonito, se ve que te arreglaste, pero, pues, bueno. Y este me costó, bueno, le costó más 50 pesos en sali. Y ahí, ahí también en café. Pero, bueno, yo escogí el tono. Bueno, lo siguiente y ya por último, ahora sí, es ropita que me regalaron. Bueno, solo son dos prendas, pero aún así las quiero mostrar. Bueno, la primera fue este suetercito que, bueno, de aquí arribita van a ver. Tiene el detallito que es, bueno, es como normalito, el corte es normal, no es ni muy largo ni corto, pero tiene esta como efecto de camisa que si tuvieras adentro y pues se ve súper bonito. A mí la ves que se me hace muy bonito, sobre todo por los detalles que tiene aquí arribita. Son como perlitas, no sé. Y aquí tiene como, o sea, como es la tela de adentro, así. Tiene aquí arribita. La verdad es que si a mí lo siguiente de ropa que me regalaron fue este pantalón. Que, bueno, es verde meditar porque a mí me encanta ese tono. Lo voy a subir y el cierre porque se ve muy grotesco. Es larguito y toda la cosa, muy pegadito. ¿Qué les puedo decir? Me encanta. Yo lo ves que soy amante del verde meditar. Y no, o sea, nunca había tenido un pantalón verde meditar porque, no sé, nunca, nunca, nunca había tenido. Y yo dije, ¿cómo? Entonces ya me dijeron, no, pues escogí ropa y dije, voy por un pantalón verde. Y la verdad es que este es de Bresca, también es sueter. Y, pues no sé, estuvo súper bien. Me gusta mucho. Y pues ahí está. Súper cómodo, me encanta. Estos son mis pantalones favoritos, ya ahorita. Se me olvidaba otra cosa. Mi mamá también me regaló unos zapatitos. Bueno, yo desde hace mucho quería unos así. Porque yo los vi una vez que fui a Palacio. Bueno, no son estos, pero vi unos de Steve Mayden, que se llama el diseñador este de zapatos. Que sacaron mucho de este estilo, así como de abuelita, yo les digo. Pero, bueno, de hecho ya me había comprado unos como beige, pero los compré cuatro y medio y yo soy cinco. Entonces no me quedan. Y, pues estaba traumada porque ahí los tengo y no me los puedo poner porque me las van. Entonces son estos, que son súper cómodos, no son bajitos, toda la cosa. Pero me encantan, me encantan, me encantan. Esto no les puedo decir de dónde, sé dónde está la marca. Pero, no sé. No sé de dónde los puedan conseguir. No, no sé. Pero, bueno, hay muchos estilos estos, entonces yo se los recomiendo mucho. Por ejemplo, yo me los llevo todo el tiempo a la escuela porque son muy cómodos y... Y, pues, me encantan. Y, pues, ya estos fueron todos mis regalos. Pues, estoy muy feliz porque muchas de las cosas yo las escogí. Entonces, pues, imagínense, escoger cosas que no me gustan. Pues, estaba muy raro. Pues, nada más. Eso sí ya sería todo. Les dejo por aquí el Facebook. También me pueden ya seguir en Instagram. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, nada más. Muchísimas gracias por estar viendo este video. Les mando muchos besos.